Aquí me vuelan comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y a continuación vamos a ver una tanda de spots que la verdad es que están súper bien Antes de nada, mencionar que ayer subí un vídeo que está súper guay Y que bueno, hay mucha gente que no ha visto, así que os animo a ir a verlo, de verdad, está súper divertido Y además, además, en ese vídeo os explico la mejor frase que hay para ligar del mundo O sea, si no ligáis con esa frase, yo ya, chico, no puedo hacer más La verdad es que lo he intentado todo, lo he intentado, si no podéis ligar con eso, olvidaros Así que nada, id al vídeo de ayer, después de ver este, si queréis, para pues ver esa súper frase Y el súper vídeo, que es tremendo Y nada, una vez dicho eso, vamos al lío, vamos a hacer spots Bueno, vamos con el primer spot, estamos en el mapa de frontera Aquí vamos a hacer un Spawn Trap que la verdad es que está súper bien Es muy buen Spawn Trap, no sé si es el mejor de este mapa, pero desde luego que muy bueno Hay que estar muy rápido de reflejos, eso sí Bueno, se lo vi a un youtuber, pero no me acuerdo cómo se llama Y ahora mismo tampoco me voy a poner a investigar cómo se llama, es un youtuber tocho Porque además hace poco, hace nada, hace un par de días, subí un vídeo de spots Y resulta que me han copiado un montonazo de esos spots que eran míos En plan que no se los he visto a nadie, que son 100% investigados por mí O bien por suscriptores, algunos de ellos Y he visto que me los han copiado y no han hecho ni una mísera mención Ni nada, y he dicho, mira, esta gente me copia los vídeos y no dice nada Porque claro, como soy un youtuber hispanohablante y no me ve tanta gente y tal Como quizás son inglés, pues dirán, pues bueno, no le mencionamos que no pasa nada Pues mira, voy a hacer yo lo mismo con los ingleses, ¿vale? Si veo algún spot guay de algún canal inglés, que por culo no le pienso mencionar Porque si ellos no me mencionan a mí, pues yo tampoco, ¿no? Las cosas aquí tienen que ser justas, así que ahí queda la cosa Yo siempre los he mencionado, siempre he cogido algún spot de algún youtuber Pero bueno, como han sudado leches en este último vídeo, pues yo también voy a sudar de mencionarles Así que nada, a quien no le guste, que se joda Vamos, vamos al spawn trap, ¿ok? A ver, me he cambiado los controles, hace nada Y no sé si me voy a acabar acostumbrando De verdad que me los he cambiado y no me entero de nada Bueno, ¿en qué consiste el spawn trap? Nos vamos a venir aquí, vamos a subirnos aquí, ¿vale? Justamente veis que aquí se coge un poquito más de altura, en el brazo del sillón Así que nos subimos aquí en el brazo del sillón Y una vez que estamos aquí, nos... ¿Veis? Es que me he cambiado los botones de inclinar Nos inclinamos, es que ahora me inclino con... Bueno, en fin, creo que me los he cambiado Nos inclinamos y abrimos aquí Una vez que hemos abierto... Perdón, me vais a ver haciendo cosas muy extrañas Pero yo os digo que... Oye, esta madera, ¿qué pasa? Ahí... Una vez que nos hayamos subido aquí y nos hayamos inclinado Como podéis ver... Hay los controles cambiados que no va a acostumbrar Es que no se ha cambiado hace nada, ¿eh? De verdad, ¿viste? Ya no me voy a equivocar Me vais a ver pegando cuchillas y sacando escudo Muchísimo, ¿vale? Desde aquí, como podéis ver, tenemos ángulo a los que bajan directamente por la rampa principal Y les vais a ver toda la cabecita Es muy buen spawn trap Os lo voy a enseñar ¿Vale? Fijaros Si yo fuese un atacante cualquiera Da igual ahora mismo quién Pero vamos Si fuese... De verdad Pesadores Si fuese, yo qué sé, pues un termite mismo Vale, yo nacco aquí Bajo por aquí ¿Vale? Si bajo por este camión para buscar un poco el cubrirme de esto A la que pase por aquí Eso que veis ahí Es el hueco roto Y por ahí podéis disparar No se lo van a esperar para nada ¿Ok? Se ve muy poco Como podéis ver, no se ve prácticamente nada Y desde aquí podemos matar sin ningún tipo de problema Así que un spawn trap súper seguro Y súper bueno La verdad que sí Así que nada Ahí tenéis ese primer spot La verdad es que bastante guapo Vamos con el siguiente Este nos lo manda Augusto por Discord Me lo dejaba por aquí Es un spot muy viejo Pero que yo creía que ya no se podía hacer Resulta que sí que se puede seguir haciendo Porque es un spot de escudo Y pensé que los spots de escudos estaban ya muertos Pero no Se conoce que se pueden seguir haciendo Así que nada Vamos a ello También mencionar chicos Estoy pensando en hacer un vídeo de spots En el mapa de casa No sé si queréis que lo haga Ya sabéis que no suelo hacer mapas de spots En casual Porque no me parece 100% interesante Pero bueno El mapa de casa como es mítico Pues he pensado que a lo mejor Podría estar guay Hacer un vídeo de spots ¿No? Entonces bueno Me lo dejáis por ahí en los comentarios Aunque sea un comentario súper votado Me da igual Lo que queráis O mil comentarios Lo que vosotros veáis Y bueno Si veo que tiene apoyo Pues haré un vídeo de spots de casa Que puede estar interesante Bueno También debería hacer una encuesta De si debería meter spots de casual En las recopilaciones Estas dos spots que hago Pero bueno Lo pensaré Vale lo pensaré En el caso ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a venir aquí Vamos a poner nuestro super escudo Vale en este caso Bueno me he traído a Goyo Pero podéis traeros a Pedro Si queréis Vale da igual Una vez que estéis aquí Vais a buscar la opción de Bout Vale aquí Ups Y tenemos que buscarla de tal forma A ver que me deje pasar Que nos terminemos de subir Voy a ponerlo un poquito mejor El escudo Me encanta como recoge Goyo El escudo Vale Hasta que Bueno lo he dicho Nos consigamos subir encima de ese cacharro Por así decirlo Azul Entonces nada Vamos a buscar por aquí la opción de Bout Hasta que nos da D De hecho Dame un segundo Porque voy a mirar 100% donde se coloca el escudo Para que no haya problemas Vale ya lo tengo Lo tenemos que colocar lo más pegado Ahí Vale lo más pegado Por así decirlo Al mueble Posible Entonces aquí lo más pegadito Vamos a buscar la opción de Bout Ahí está Veis Lo colocamos Perdón pegado Y una vez que estemos aquí Si nos cargamos esto Ok Que ya veis que se rompe bastante easy Podemos buscar por aquí Nos mostraba este compañero Nuestro compañero Que esto ya es demasiado Esto yo no sabía que se podía hacer Pero veis que nos ha dado una opción de salto Pues tenemos que buscar esa opción de salto Vale Que nos da La verdad es que es bastante fina Por lo que he podido ver Y Y nada Simplemente es buscarla Ya veis que no es fácil Ahí está Por aquí Por aquí nos da La tenemos ya La tenemos ya Vale nos da como Ahí vale Justamente apuntando esa zona Y como podéis ver Nos podemos subir aquí Ya me voy a equivocar el botón Perdona Es que me he cambiado los controles Nos podemos colocar aquí Y nada Aquí ya podemos Pues Poner este ángulo Que la verdad es que es bastante bueno Porque ellos van a estar mirando aquí Que es donde suele estar la gente Pero no Mentira Nosotros vamos a estar Aquí posicionados No se lo van a esperar Un big gear puede hacer mucho daño De igual manera Podemos abrirnos esto Si estamos defendiendo esta zona Para también enganchar Podemos levantarnos Y abrir esto también Para conseguir píxeles Super vastos ¿Vale? Hacia esa zona Creo que es un spot bastante guay No vamos a negarlo Cuidado que me caigo Y desde luego Que no se van a esperar nunca Que estemos aquí subidos Así que nada Aquí tenemos Otro spot más Y nada Vamos con el siguiente Perdonada que no nos vamos de frontera Que acabo de ver otro spot Que es de Fernando De hoy Fernando Dice que está basado En el spot de G2 Que nos envió de maestro La semana pasada Y... ¿Fue la semana pasada? Sí, fue la semana pasada Y bueno La verdad es que es un spot Tan sencillo Y a mí no se me había ocurrido Que me ha gustado O sea La verdad es que es un spot No vais a decir Pero me voy Es súper fácil Es súper fácil Pero me parece que es bastante bueno No vamos a negarlo Tenía que haberme traído el maestro Con piñas de impacto Para hacer el spot Pero bueno Luego se me ha olvidado ponérmelas Lo dejamos así Vale ¿Qué vamos a hacer con el señor maestro? Fijaos Vamos a colocar una torreta Que es una tontería Lo único eso sí Que tenemos que abrir esta hatch ¿Vale? Igual no interesa Porque hay gente que no le interesa Abrir esta hatch Entonces bueno Esto ya lo valoráis Colocamos la... O sea perdón Abrimos esto Y luego tenemos que abrir Si queremos esto ¿Vale? Abrimos toda la parte superior de... Del punto Yo voy a abrir a lo bestia Pero bueno Con que abráis así un poquito Es suficiente Tenía que haberme traído las piñas de impacto Perdóname Perdóname por este fallo Pero bueno Abrimos así Más o menos Bueno Vamos a abrir un poquito más Yo creo que ahí valdrá Luego acordaros de que esto estará abierto Y todo el rollo ¿Vale? Y una vez que hayamos hecho esto Ya vais a ver que es súper fácil Tan solo tenéis que venir aquí arriba Saltar por aquí Tiraros encima De esto Y aquí Pues sí Esperad Que joder Me estoy equivocando de botón Aquí pues colocamos la torreta Donde a nosotros más nos guste En este caso yo lo voy a poner aquí Ya veis que es una torreta Que no se puede romper Con martillo y demás Y tiene un ángulo muy bueno A toda la plantada Que hay aquí A toda esta zona A la entrada Y luego además toda la info Que queramos recolectar de esta zona Además Si ya os digo Si es un personaje Que es un sledge y tal Y está por esta zona Pues no va a poder romper la cámara Con el martillo Así que Muy buen spot Muchas gracias maestro Por traernos esto Muchas gracias a Fernando Por este spotazo Y nada Vamos con el siguiente Pasamos con otro spot más En este caso De Tu vieja en tanga Se llama Así que bueno Un saludo para tu vieja en tanga Y bueno Vamos con este spot También es de maestro Por cierto Estoy viendo Muchísimos spots Que me estáis subiendo En discord Si veis que no Los subo Que no los publico Vale Porque este también es de sub Es que ya lo he subido O lo subí hace poco O tal Porque estoy viendo muchos spots Que he subido hace relativamente poco O que ya he subido Y es como Esto ya lo he subido chicos Pero bueno Es normal No hay gente que viene nueva al canal Y no lo sabe De todas formas Yo creo que voy a empezar A partir de ahora A meter spots viejos Que ya he subido Igual hace dos años Para refrescarlos Porque si que hay un montón De truquitos Y de ángulos Que se olvidan Así que simplemente Pues tener eso en cuenta Igual si veo alguno Que me acuerdo Y tal Y digo Este era muy bueno Pues lo traigo Porque a mi también Se me olvidan O sea que es normal Bueno vamos a ver Que es lo que hay que hacer Muy sencillo Vamos a subirnos aquí Vamos a ponernos encima De esta barandilla amarilla Vamos a avanzar por aquí Vamos a correr encima De esta cosa De esta basura De esta cosa amarilla Sabéis Y vamos a colocar aquí La torta de maestro Y ya está Eso es todo lo que hay que hacer Es una torta de maestro Muy buena Porque como siempre Está en altura Nos da para toda la sala Las faenas que no nos da Detrás de furgo Es lo único malo Pero si abriesen Otra vez que me tenía Que haber traído Las piñas de impacto De verdad O sea además Si me las pongo luego Me voy a ranked Si voy con piñas de impacto En maestro Que es como ridículo O sea es algo que no No hagáis por favor Yo lo predico mucho En mis directos Maestro Es muy tentador Llevarlo con piñas de impacto Pero no lo llevéis Con piñas de impacto Porque es una tontería O sea perdéis utilidad Por un tubo Y nada Abrimos esto Que por cierto En este punto Bueno los que me veáis en directo Ya lo tenéis ya más que visto Pero os tengo que traer Una estrategia con maestro Que funciona excesivamente bien Pero bueno A ver si me acuerdo Vale Y nada como veis desde aquí Si abriesen Tendríamos ángulo para ello Para tener eso visto Si abriesen aquí también Podemos ver un poco el coche Así que Simplemente tened eso en cuenta Vale Que tenemos este pedazo de ángulo Que la verdad es que va Super bien De todas formas Os traeré Me gusta bastante la torreta Pero no me gusta más Que mi estrategia Os traeré la estrategia Estos días yo creo Para que defendáis aquí Con maestro Que funciona super bien Y de paso Ya que estoy Os voy a recordar este spot Que no me voy a tardar nada Porque es que me lo preguntáis mucho Y la verdad es que Es muy buen spot Y creo que funciona muy bien Nos tenemos que subir aquí Os lo voy a explicar a otra pastilla Avanzamos por aquí Hasta la altura de la pata Miramos hacia esta zona Donde pone soda Aprox Vale Miramos por aquí Hasta que Nos dé la opción de vault Que no nos la da Nos avanzamos un poquito Y como veis Ahí me la da Y nos podemos subir aquí Vale Que esto también me lo preguntáis Un montón Como se sube aquí En los directos Pues aquí tenéis El ejemplo Vale Así como los directos Os enseño siempre Pero bueno Aquí lo tenéis Vamos con el siguiente spot Bueno señora Nubi Ya que estoy por aquí También nos deja Nubi últimamente Está a tope De hecho he subido Una recopilación de spots Que bueno Subiré en otro vídeo Porque hay uno Que me ha parecido Super divertido Lo subí en Instagram Así que si no me subís Si no me seguís en Instagram En Instagram lo he publicado ya Y nada Ha robado Miguel en Instagram No es muy difícil Nos manda este Que es también muy viejo Pero bueno Me he acordado Esto es lo que os digo Es muy muy viejo Pero hace tanto Que no lo Que no lo subo Que oye Puede estar bien Lo único que tenemos que hacer Es despejar esto Abrir la puerta Y nos vamos a colocar aquí Tumbados Vale Aquí nos vamos a tumbar Vamos a inclinarnos Y desde aquí Parece que no Pero se enganchan Muchas cabezas Hacia esta zona Vale Yo lo estoy haciendo Con maestro Pero lo suyo Es que lo hagáis Con alguien Con aco ¿Cuándo es útil Este spot? Pues básicamente Cuando estáis defendiendo Esta zona Porque la puerta principal Es lo más típico Que se abre Y se planta aquí Es el plant más El típico Que de hecho estoy por traer Una estrategia Porque es súper fácil Y nada Cuando ellos piquen por aquí Nosotros desde ahí Les vamos a ver Arrancado la cabeza Y les va a costar Un poquito vernos También depende De cuántas aco Que lleven encima Pero en principio Es un spot Que funciona bastante bien Vamos Yo creo que ya Con el último Y vamos a acabar Con un spot de mira Algo bastante inusual Del señor Luca A Y bueno No sé hasta qué punto Este spot es Lo mejor del mundo No creo que sea Lo mejor del mundo Pero oye Para alguna rondita De sorpresa Y sobre todo Para los main mira Os va a gustar Si no sois main mira Sabéis Está bien el spot Pero tampoco creo Que sea lo mejor ¿Qué es lo que hacía Nuestro compañero? Pues fijaros Vamos a hacer una cosita Bueno lo primero Que voy a hacer Va a ser Joder Me equivoco de botón Esa es económica El directo de hoy Va a estar divertido Porque con los controles Al revés Vais a ver Lo que me va a pasar Estoy hasta por no jugar Ranked hoy O por lo menos Jugar un par de casuals Antes hasta que me acostumbre Bueno vamos a abrir esto Para que veáis Un poquito A ver si recarga Un poquito la vista Que vamos a tener Vale Ya no se ni disparar Ok dejamos esto abierto Una vez que lo hemos dejado abierto Vamos a venir por aquí Ok Y bueno perdón Lo que hacía nuestro compañero Era reforzar la pared De aquí en medio Así al revés Ok Entonces le pegamos Un refuercito Una vez que le hemos Ponga un refuercito Nos venimos por aquí Con nuestra amiga mira Sacamos el espejo Y lo colocamos En esta pared Vale de tal forma Que se quede Ahí Un poco de pixel Por así decirlo Entre la pared Y esto Y aquí Lo que hace nuestro compañero Es romper esto Esto lo he hecho muy vasto Se puede hacer más fino Mucho más fino Vale Y aquí como podéis ver Podéis jugar Un poquito Vale si lo colocáis Sin reforzar Podéis jugar un poquito Con los que se esconden Detrás del coche Vale desde aquí Les podríais Arrancar la cabeza O de igual manera Podéis jugar aquí A este pixel Que también Es super vasto Entonces podéis jugar un poquito Pues a ver dónde están Y a intentar colar la bala Ahí Vale Ahí lo tenéis Es sencillito Y bueno Va bastante guay Lo único que tenéis que tener Cuidados con las piernas Podéis incluso si queréis Poner la mira agachado Vale Pero entonces tendríais Esta vista Que es un poquito peor Pero bueno Estaríais medianamente Más safe Ya sabéis que las miras Sin reforzar Es mejor ponerlas agachado Pero bueno Ahí lo tenéis Lo que ellos ven La verdad es que es bastante Chungo Porque es difícil A no ser que tengan Una Kali O algo así Que entonces pues Yo no haría la estrategia Vale Pero ellos Bueno vamos a romper esto Va a ver Ahí Vale Una vez que hemos roto esto Ellos van a ver ahí la mira Y van a decir Oh ok Una mira Pues le disparamos ahí Pero a la que tú estás disparando ahí Él te está piqueando Por ese hueco Y te está volando el cráneo Vale Podéis hacerlo Sin romper la pared Para que sea más sorpresa Pero bueno Ahí lo tenéis Una mira Muy interesante Que ya os digo Que puede hacer mucho daño Y bueno Poquito más La verdad Poquito más que explicar De este spot Este sería el último Ya veis que va bastante guay Es bastante sorprendente Entonces bueno Si sois main mira Porque aquí abajo Una mira generalmente no es necesario Pero bueno Si sois main mira Y queréis darle cañita Aquí tenéis este spot Que nos enseña Nuestro amigo Luca Así que nada Hasta aquí el vídeo de spots de hoy Espero que os haya gustado bastante Y nos vemos chicos En directo O bien En un futuro vídeo Que además esta semana Seguramente traiga otro De spots Puede que incluso mañana Y todo Así que nos vemos Gente Un besito Chao Chau 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 ¡Suscríbete!